Bienvenidos al Observatorio de Prismian Group. Hoy vamos a analizar un tema muy importante dentro de la transición energética, como es el almacenamiento con baterías detrás del contador. Realmente algo indispensable en un mercado muy incipiente y absolutamente importante para poder de alguna manera flexibilizar la demanda energética. De nada va a servir generar mucha electricidad renovable si no somos capaces de electrificar el consumo y para de alguna forma gestionar la electricidad de la misma manera y facilidad que se gestionan los hidrocarburos actualmente, sin ningún problema, vamos a necesitar de esos sistemas de almacenamiento. Por ello nos acompaña un gran experto y pionero en la materia, como es Frank Comino. Buenos días, Frank. Frank es CEO de Sonnen. Sonnen es una empresa alemana especialista en sistemas de almacenamiento eléctrico. Gracias por estar con nosotros, Frank. A vosotros. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña introducción previamente. Digamos que la situación es que estamos creciendo en generación. España es un país referente a nivel de Europa en esa materia, pero no estamos electrificando la demanda adecuadamente. Hay un desequilibrio. Desde luego, para romper de alguna forma ese desequilibrio, necesitamos, como decía anteriormente, la introducción de sistemas de almacenamiento. Se puede hacer de dos maneras, a través de bombeos, a gran escala, o a través de baterías detrás del contador dentro de un sistema ya más distribuido. En concreto, habría que hacer un análisis de cuáles son las perspectivas que tenemos en vistas a los propósitos del PENIEC, del Plan Nacional Integral de Energía y Clima, y cuál es la situación actual. Y bueno, aquí, de alguna forma, vamos a tratar ese primer capítulo en ese sentido. O sea, vemos que el PENIEC, incluso el 2021, se ha actualizado recientemente, en junio de este mismo año, con un borrador todavía pendiente de aprobación, y donde vemos que la capacidad de almacenamiento que se prevé será de 6.000 megavatios, de los cuales 3.500 serán de bombeo y 2.500 de baterías detrás del contador. Bien, en ese caso concreto, como especialistas en baterías, nos gustaría que nos explicaras, en función de los objetivos que marca, si quieres, el PENIEC actual o el que se prevé que se pueda aprobar en los próximos meses, que tú nos expliques cuál es el gap en función de la penetración actual de las baterías. Más en concreto, si puede ser con datos del primer semestre de este año. Tuya es la palabra, Frank. Sí, adelante. A ver, yo me gustaría poder dar un numerito fácil para que la gente vea el gran reto que tenemos por delante. Y a dónde estamos ahora mismo. Entonces, si el PENIEC, como bien decías, nos está hablando de almacenaje sobre los 19 gigas, y se prevé que estos 19 gigas, la mitad, el 50%, sean de baterías detrás del contador o stand alone, el año pasado llegamos a una instalación de 290 kilovatios de potencia de almacenaje. Entonces, fijaros de dónde estamos en la instalación del año pasado hasta dónde debemos llegar, el gap es increíble. O sea, tenemos un reto por delante muy, muy importante. Y yo creo que si no ponemos el tiro en hacer que el mercado sea más flexible con sistemas de almacenaje, tenemos un problema. Porque, como bien has dicho, la electrificación de la demanda va muy por detrás de lo que es la implementación de energías renovables en España. Entonces, hay que dar flexibilidad, hay que dar recursos distribuidos al sistema. Y no es una tecnología que sea nueva, no es una tecnología que hoy en día no se puede aplicar, porque SONEN la está aplicando en todos los sitios del mundo, menos en España, porque la regulación tiene unas limitaciones que luego comentaremos. Perfecto. O sea, digamos que en particular en España tenemos un problema con referencia a cómo está desarrollándose en el mundo. Especialmente, ¿en qué países estaría más desarrollada? Ahora mismo nos encontramos con los compañeros de SONEN en Australia o SONEN en California, en los cuales el autoconsumo, ya residencial con un componente muy importante, no solamente autoconsumo industrial, sino también residencial, está provocando que tengan la famosa curva de pato. O sea, que al mediodía hay tanta aplicación de autoconsumo que el autoconsumo hace que la demanda al mediodía baje porque hay mucha gente que está autoproduciendo energía. Entonces, en ese punto nos encontramos con un precio súper bajo, pero además nos encontramos con un hándicap que quien inyecta a red es penalizado o tiene que pagar por poder inyectar a red. Entonces, esto que estamos viendo ahora mismo en Australia o en California o en algunos puntos ya de Alemania, se está introduciendo en que el distribuidor, el propio operador, le interese meter sistemas de almacenaje. ¿Por qué? Porque si tú esa energía accidentaria que tienes al mediodía no la tienes a la noche, cuando hay el pico de consumo y esto te provoca un diferencial entre mediodía y noche muy elevado y que solamente con flexibilidad, con almacenamiento puede superar este problema, pues el mismo distribuidor está buscando fórmulas para que penetre el almacenaje en el sistema, para poder dar esta flexibilidad tan necesaria. Aquí estamos viendo las puntas ya de la curva de pato. Estamos viendo cómo el pato se acerca. ¿Por qué? Porque ya vemos gráficas de este fin de semana pasado, precios en los cuales el precio al mediodía es cero durante cinco o seis horas al mediodía y en cambio el precio por la noche sube tranquilamente a 150 euros megavatio o 200 megavatios. Está cambiando la dinámica de aquello de punta y valle que más o menos el consumidor empezaba a tener conciencia. Sí, señor. Una vez aprenden en el sistema, resulta que cambian las reglas del juego. Estamos entrando en una volatilidad de precios increíble. Entonces, yo creo que viendo lo que está sucediendo en todos los mercados, que va mucho más de velocidad que nosotros, hay que sumar esa experiencia para que aquí en España no nos pase lo mismo. Entonces, yo creo que teniendo sistemas que permiten llegar a esta flexibilidad y funcionamiento como está habiendo en otros países, ¿por qué no aplicarlo aquí en España? Fueron produciendo las baterías para esta estabilización de la red y evitar problemas de curt timings como los que estamos viendo ahora en España. Está muy bien. Bueno, vemos que en principio perspectivas de desarrollo hay muchas, porque realmente el mercado todavía es muy reducido, el potencial de crecimiento es brutal y donde has comentado hay algunos problemas, pero un poco más lo interpreto que es a nivel regulatorio, pero a nivel práctico y de funcionalidad, ¿nos puedes explicar dónde están las trabas, los frenos, para que esto realmente empiece a tener sentido? Perfecto. Venga, vamos a intentar explicarlo de una manera muy sencilla. En cualquier red, en cualquier sitio del mundo, pues siempre hay que casar la producción con la demanda. Entonces, es muy importante que lo que se produce seamos capaces de consumirlo. Entonces, si esto no se puede llegar a casar, puedes tener problemas de desinstalación de red, subidas de hercios, subidas de voltaje, y eso es lo que preocupa a un sistema tan estable como el español, con el nombre que tiene la red eléctrica a nivel mundial. Entonces, el tema está en que, si tú quieres llegar a tener sistemas que te permitan dar inercia al sistema, que te permitan tener una cierta inercia para que esto no suceda, esta diferenciación entre producción y consumo, pues hay que dotar al sistema de inercia. Hoy en día, ¿quién dota de inercia al sistema? Grandes emisoras de CO2, las térmicas, las nucleares o las de carbón. Pues en SONER hemos demostrado que esta inercia, hacer que esta regulación primaria que hace que los sistemas puedan aportar esa estabilidad, pues que hoy la dan grandes emisoras de CO2, pues con SONER hemos demostrado, a nivel mundial, que esta regulación primaria, esta ayuda al sistema, la pueden dotar miles de baterías distribuidas. Entonces, si estas miles de baterías distribuidas las puedes agregar con software para que actúen todas como una, esto da nombre a la Virtual Power Plan de SONER. Entonces, esto es un reto tecnológico que ya está estabilizado a todo el mundo y que hay que ver cómo lo penetramos aquí en España. Entonces, ¿cuál es la importancia de estas Virtual Power Plan, agregación de miles de baterías? Pues que el cliente final, el usuario final, se le empodera para que pueda participar de esta regulación y para que sus baterías puedan participar en este nuevo modelo energético, esta transición ecológica y energética, donde el usuario final se le quiera dar importancia y que pueda participar de ella. Los famosos prosumers, ¿no? Los famosos prosumers, la famosa agregación de la demanda, la famosa comunidad energética, que es tanto que se habla ahora. Pero si me permites, yo creo que por esto, por su incipencia, o sea, es todo muy novedoso, incluso dentro del ámbito profesional. Entonces, hablamos del agregador de la demanda, una figura regulada desde hace poco más de 20 meses, o un poco más. Bueno, y luego tenemos la figura del prosumer, pasamos de consumidor a ser productor y consumidor a la vez, incluso poder generar excedentes que en una futura regulación puedan ser retribuidos. Y, bueno, aquí estamos empezando a ver nichos de mercado. Dentro de lo que se llaman, otra cosa que también me gustaría que explicaras, los sistemas, las DER, ¿no? Los recursos energéticos distribuidos y yo creo que cómo se va a componer el mercado, tal como lo ves tú, en tu opinión, cómo se va a componer el mercado de los próximos meses y años. Porque yo creo que esto, tanto para ingenieros, instaladores, para los propios arquitectos, toda la cadena de valor del sector, realmente es algo muy novedoso y que va a tener muchísima trascendencia. Va a ser un cambio disruptivo absoluto. Aquello que hablamos de pasar de un sistema centralizado a un sistema descentralizado, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que a día de hoy la gente tiene a la batería como un sistema delicado, como un sistema complejo, como un sistema que, al igual que un móvil, pues tiene una durabilidad de dos años. Entonces, las baterías que ya llevan en el mercado abierto desde hace años, con tecnologías, con patentes de hace más de 15 años, o sea, tecnologías LFP, te permite tener baterías hoy en día en el mercado con solamente un 1,5% de litio, y además con garantías de funcionamiento de décadas. O sea, son en edad 10.000 ciclos de garantía de funcionamiento. O sea, a ciclo por día de carga y descarga, te permite tener baterías con 27 años de garantía de funcionamiento. Pero, ¿por qué es importante que una batería dure tanto tiempo? Precisamente por esto, para darle una oportunidad a que el cliente final pueda participar de este nuevo modelo energético. ¿Cómo? Esta batería, el cliente final, sea una familia o sea una industria, un porcentaje de esa batería la ceden a un agregador independiente para que pueda utilizarla. ¿Por qué? Porque si en un momento dado, esa red que está congestionada, hay mucha más producción que demanda, y hay una congestión, lo que hacen es activar miles de baterías para poderlas cargar. Y cuando la red pide potencia y la revelable no puede dar, descargan miles de baterías para poder ceder esa potencia. Esto es como abrir o cerrarlas. Ahí está. Entonces, exacto. Entonces, con una batería que puede llegar a cargarla y descargarla tres veces al día, sin ningún problema, porque tiene una durabilidad muy elevada, permite que el grosor de final pueda ceder esa parte de su batería, no solamente para el autoconsumo, para el beneficio propio, sino que ese porcentaje de batería está muy bien dotado a nivel de remuneración. Quien tenga flexibilidad de la demanda en los próximos años va a tener un tesoro y va a ser retribuida, al igual que pasa en el resto de mercados, que está muy bien retribuida la flexibilidad de la demanda. Entonces, ¿por qué no poner una batería hoy que te pueda durar mucho tiempo y cuando el mercado en España se abra para poder ser pagada esta flexibilidad a través de regulación primaria, regulación secundaria, pues esto sea una realidad? Los mercados de capacidad a nivel totalmente distribuido, en manos de unos pocos. Exacto. Y es que hay dos maneras de ver esto. O sea, obviamente va a haber batería stand-alone, la va a estar, la gran batería, pero ¿por qué no dotar una oportunidad al cliente final, al usuario final, de poder participar en estos mercados al igual que puede participar un gran emisor o un gran utility? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dar esta oportunidad con que el balanceo no sea muy desequilibrado. Entonces, si en Alemania estamos en un balanceo de 70-30, ¿por qué no hacer que España también tenga este 30 de peso en un usuario final en cuanto a almacenaje distribuido? Y ahora que hablas de usuario final, aquí hay que distinguir, hay nichos de mercado, está el usuario final industrial y el residencial. ¿Qué perspectivas que ves en cada uno de esos nichos en los próximos meses y años? Es un poco para entrar ya en nichos concretos. A ver, nos encontramos en un contexto actual en el cual tenemos un mensaje en el mercado de que el precio de la energía ha bajado, pero hay que entrar en un matiz claro. O sea, no estamos a los 35 euros megavatio o 40 euros megavatio que había antes de la pandemia. Estamos ahora mismo a 90, 100. Entonces, no hay un precio de energía bajo. Se pasa que el run-run ya no se oye. Entonces, el precio de energía aún es elevado. Esto es un punto importante. Lo que pasa es que hay que ver cómo encajas esto en que la gente quiera invertir en su vivienda o en su negocio. Es cierto que... Eso sería también extendible al autoconsumo, por supuesto. Exacto, exacto. Entonces, el usuario final aún solamente está enfocado en aportar sistemas de flexibilidad en su vivienda para tener autoconsumo. El usuario industrial ya ve un tema más de seguridad de suministro. Más un tema de si vuelve otra vez a ver esta subida de precios multiplicado por tres o por cuatro, quiero poder estar asento de sufrir porque mi cuenta de explotación tenga un problema grave en cuanto al precio de la energía. Entonces, el industrial hoy ve mucho más seguro invertir en renovables, invertir en almacenaje que le permite poder llegar a una cuota de independencia energética más elevada que un usuario final que a día de hoy obviamente puede llegar a un 80-90% de independencia energética pero el esfuerzo económico que tiene que hacer un usuario final es más elevado que un industrial que puede invertir más fácilmente en esto. Entonces, hay que mimar, hay que buscar la fórmula de penetrar en regulación primaria para que el usuario final pueda tener una remuneración más elevada con su batería en su casa y eso es importante abrir el mercado de regulación que con un usuario industrial que ahora mismo esa seguridad de suministro es clave para su negocio. Está muy claro, tú has hablado de la cuenta de explotación y lo que no se puede permitir a una empresa es tener volatilidad en la cuenta de explotación. Exacto. O sea, porque digamos que está avanzando en el futuro de la empresa con los ojos vendados. Exacto. Esa seguridad en cuanto a precios que le puede dar una industria que sabe que tiene un 30, 40, un 50% de esa producción asegurada a nivel de autoconsumo o a nivel de autoproducción una industria quiere comprar esa seguridad y ahora mismo estamos viendo que la industria tiene un ritmo de crecimiento muy bonito, elevado y al residencial le falta ese paso para que no solamente monte baterías o sistemas de autoconsumo cuando hay subvención que sabemos cómo funcionan las subvenciones. Ahora mismo, un poco por la sinergia que supone, por la complicidad entre la batería y el autoconsumo, yo diría que al final son componentes que van totalmente estrechamente ligados pero hay una preocupación en el sector por el tema de que hay una reducción en el número de operaciones de autoconsumo. Lógicamente, el 2022 no sirve de referencia por razones obvias, precio elevadísimo de energía, crisis de Rusia, bueno, el precio del dinero también ahora mismo está más encarecido, pero sigue habiendo un crecimiento, pero tú realmente ¿cómo lo ves? ¿Ves, por ejemplo, mayores crecimientos en el autoconsumo industrial que en el residencial también? ¿Por las razones que estamos exponiendo en cuanto a las baterías? Es obvio, hoy el sector industrial está creciendo y el sector residencial yo creo que salimos de un año 22 increíble, un año 22 con todos los aspectos que han aumentado del precio, guerras, inseguridad, ¿de acuerdo? Y con un año 23 que nos encontramos con una subida del tipo de interés que eso hace que el que padece más es el usuario final. Entonces, el usuario final no hay un stop, de autoconsumo. No hay una parada de instalación de autoconsumo ni almacenaje porque estamos allí y estamos haciendo instalaciones de autoconsumo en residencial y con un número mucho más sostenido que el año pasado pero ahí está. Yo repito, creo que la solución es dotar al cliente final, al usuario final y en residencial para que tenga mecanismos de participar en el mercado y para que sea más atractiva su instalación. Entonces, hay que abrir la regulación secundaria y primaria, hay que hacer que esto sea remunerado, como en el resto de países de la Comunidad Europea y cuando esto se abra tendremos una oportunidad para que el usuario final dé su batería no solamente rentable para autoconsumo sino para poder prestar servicios. Esto es clave. Perfecto. Y yo, mira, ya para finalizar y un poco al hilo de lo que estás comentando ahora, sobre todo, márcanos aquellos principales frenos que nos encontramos en este país en relación con el avance de otros países, ¿no? Como has comentado. Yo creo que hay que buscar fórmulas sobre todo para mimar la producción local. Hay que buscar fórmulas como para que el producto europeo tenga más fuerza de poder penetrar en el mercado que nos encontramos actualmente. para una industria alemana como es nuestro producto, para una industria europea como es la nuestra, hoy en día competir con grandes productores en los cuales la manera como se ha fabricado el producto no tiene ese mimo hacia el trabajador, hacia la empresa que está promocionando un producto europeo, con todo lo que implica eso, o sea, buscar, como sonen, que su planta de producción que tiene en Baviera, la que tenemos aquí en Europa, otra es la Australia, lo que pueda tener en Estados Unidos, la que tenga en Baviera, pueda hacer que rinda de la manera que ha hecho hasta ahora, o sea, mimando al usuario final, al trabajador de la empresa y eso es complejo porque nos encontramos con una competencia en Europa muy dura con todo el producto asiático que está entrando, entonces, hay que buscar fórmulas y mecanismos de hacer que esta industria europea pueda sobrevivir delante de esta avalancha de producto que nos está entrando de fuera. Yo como conclusión a eso lo interpreto así, es que hay que educar al mercado desde el ámbito profesional hasta el usuario en algo que es nuevo y sobre todo en el tema precio, prestaciones y cuando hablamos de prestaciones indicar perfectamente donde están las diferencias. Aquí está. El ciclo de vida, la durabilidad, también incluso los propios componentes de la batería que puedan tener un componente más de sostenibilidad, todo eso es importante y de alguna forma toda la cadena de valor tiene que transmitir esos consejos. Estamos en ello, Juanjo, si ahora mismo estamos buscando maneras de transmitir al usuario final la importancia de qué producto compra, de dónde viene ese producto y sobre todo cuál es la trazabilidad de cómo se ha construido este producto para que el usuario final pueda saber qué compra. ¿Y qué valor añadido en este sistema que está comprando para su vivienda? Porque no hay que comprar solamente una batería para un autoconsumo a los próximos 10 años. Esta batería, si se usa en un mercado donde se abra a nivel regulatorio, puede tener un uso mucho más elevado que no solamente autoconsumo. Por lo tanto, es muy importante buscar un equipo que tenga una calidad y una durabilidad contrastada en un mercado tan competitivo como el que hay hoy. Y ahora yo veo que hay un mercado potencial interesante en aquellas instanaciones de autoconsumo que ya están funcionando y que en su día por una cuestión de precio, de inversión, porque muchas veces suponía doblar la inversión en la instalación y colocar una batería, pero viendo ahora cómo se está moviendo el precio de la electricidad y por otro lado, con visión de futuro, lo que tiene que ser que de una manera o de otra será, porque tardará más o tardará menos, pero acabará pasando, yo veo que hay un gran mercado ahí, ¿no? Efectivamente, o sea, tenemos ahora mismo el usuario final, mucho usuario final ha ido por el primer paso, que es montar fotovoltaica, ¿de acuerdo? Y nos encontramos con un mercado donde ha habido una entrada de un mensaje fuerte que es la batería virtual, ¿de acuerdo? Pero es cierto que ahora la gente ya ha probado la batería virtual, ha visto cuál es la remuneración que tiene la batería virtual y lo que quiere ahora el usuario es sacar el máximo rendimiento de su instalación llegando a niveles de independencia muy elevados. Por lo tanto, cuando un usuario final ve que ese excedente que volca red tiene una remuneración ínfima y más viendo cómo está la famosa curva de pata como os he dicho que hace que los precios del mediodía vayan bajando, bajando, bajando y teniendo una volatilidad de precio que a la noche sube el precio de golpe, pues el usuario final dice, oye, esa energía que yo estoy cediendo la red a un precio ridículo, prefiero quedármela y poder absorber esa energía de noche que me ahorro dentro de la factura de la luz un montón de términos que no debo pagar porque esa energía no la he adquirido de red sino que me la quedo de proximidad, la que yo he generado de manera gratuita al mediodía. Lo que está claro es que eso para un usuario aunque sea industrial si no tiene una persona dedicada a ello es complicado y ya no te digo para un usuario residencial. Por mucho que se faciliten las cosas por mucho que haya los smartphones nos den muchas lecturas pero es complicado. Pero yo creo que sí que es una oportunidad de negocio para los profesionales para hacer prescripción. Exacto. ¿Qué pienso? Yo creo que hay mucho marketing en el mercado para hacer que la gente capte conceptos que son complejos para que sean fáciles pero yo creo que sin duda una de las facetas importantes que hemos demostrado en Sonen es cómo transmitir esa información fácil al usuario final para que una familia pueda entender el término de energía cómo se mide porque eso es muy difícil de medir o sea se mide el agua se mide muchos parámetros pero medir la energía es difícil entonces si tú dotas al usuario final de una herramienta que sea muy friendly muy atractiva y que entienda fácilmente qué consume un secador de nuestra vivienda ese concepto de qué consume un secador o qué consume un avitro o un horno y lo que vale en cada momento y lo que vale en cada momento no solo lo que consume sino lo que consume ahí está cuando el usuario final se dota de una herramienta que es fácil de poder entender luego aprende aprende a gestionar esa energía y yo creo que con un sistema flexible como una batería en nuestro proyecto es mucho más fácil dar esa flexibilidad bueno yo estoy convencido de que bueno es que sin almacenamiento no podremos gestionar de forma inteligente podemos hacer mucha conectividad poner muchas renovables pero si realmente no activamos la demanda se habla de descarbonización pero lo que hay que hacer es electrificar sobre todo porque hay otras maneras de descarbonizar también pero sobre todo electrificar esa demanda en los hogares en las industrias y con la entrada de la electromovilidad también y el transporte pero en fin electrificación no le manda Juanjo pero no solamente en vehículo eléctrico que es clave sino en bomba de calor o sea yo como bien sabes soy muy enamorado de las bombas de calor de toda la vida entonces yo creo que va a haber sin duda en nuestros proyectos del día a día en la familia y en la industria una integración de sistemas que nos permita ir a un ecosistema en cada vivienda en cada edificio en cada proyecto donde estén conviviendo diferentes sistemas de producción de almacenaje y de producción pero eso es relativamente sencillo a nivel físico en una vivienda unifamiliar ¿no? un chalet y tal pero en edificación vertical eso ya es mucho más complejo combinar todo esto por cuestiones de espacio y demás hablábamos de la aerotermia hablábamos de las baterías al final son volúmenes ¿no? sí es cierto que en un edificio vertical es mucho más complejo pero esa gente tiene caldera de gas esa gente llegará a montar una aerotermia para poder ir de manera individual o colectiva en un edificio entonces yo creo que la electricización de demanda está por llegar y esa electricización de demanda es un paso importantísimo pero sin almacenaje no va a haber transición energética porque necesitamos flexibilidad y hoy hay sistemas de almacenaje con durabilidad muy elevadas con una aportación de litio muy pequeña lo he dicho antes 1,100% litio y gracias a tecnologías tan experimentadas como la LFP litio y refosfato no habrá problemas como otros tipos de batería NMC que sabemos que es la gran parte de la electricización del vehículo eléctrico es NMC pero poco a poco el NMC níquel manganés cobalto donde hay componentes muy complejos de buscar a nivel de suministro pues está migrando ya hacia la LFP el tema de los componentes de las materias primas de las tierras raras y todo esto es un problema también en toda la estructura de generación y de demanda hay que tener en cuenta esos valores me encanta dejar claro que hay tecnologías hoy en el mercado como es LFP que evaden el problema de suministro porque el litio más allá de que es un porcentaje muy pequeño es durable durante décadas y hoy hay empresas en Europa que están empezando ya a reciclar grandes cantidades de baterías donde se extrae un 80% de litio para poder volver a meterlos en cadena de producción entonces el reciclaje es clave y buscar sistemas de baterías que no tengan materias raras complejas de encontrar también es clave ese concepto hay que explicarlo entonces no va a haber transición sin almacenaje y no podemos poner mensajes más difusos o complejos al cliente final cuando hay sistemas de almacenaje que son sostenibles hoy en día bueno yo creo que tendríamos para una conversación muy larga pero el tiempo también un poco nos condiciona la verdad es que además te conozco te apasionas con el tema y empiezas a ser muy pedagógico y muy interesante pero bueno hay mucho de que hablar seguramente habrán otros momentos para hacerlo y yo te agradezco profundamente que hayas compartido con nosotros este momento y que nos hayas ilustrado algo que va a ser fundamental que la electrificación será o no será en función de la capacidad de gestión que podamos aplicarle y en ese sentido todavía los hidrocarburos nos llevan ventaja con lo cual hay que pillarlos ¿de acuerdo? exacto muchísimas gracias a Prismian por dar la oportunidad de volver a poder estar con vosotros aquí y aplicar más esta pedagogía tan necesaria que necesita el mercado un placer ¡Gracias!